Como un luchador incansable, así es como se considera Jaime Iván Javier de Llorenti, un joven soñador oriundo de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, nacido el 24 de octubre de 1977. Para él, llegar hasta donde está ha sido un largo y agitado proceso por el que ha tenido que pasar. Un proceso que con el tiempo lo llevó a convertirse en uno de los íconos más representativos en el deporte futbolístico nacional e internacional. Su debut se dio en 1995 en el Club Sport Emelec. El exdelantero ecuatoriano saltó a la fama en 1998 después de anotar 43 goles en una temporada para el Club Eléctrico, convirtiéndose en el único jugador ecuatoriano en lograr el premio como máximo goleador del mundo, premio que fue otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Su experiencia dentro de los campeonatos mundiales le permitió conocer la riqueza cultural que le ofrece el mundo a sus habitantes y sentir el apoyo de cada ecuatoriano es una de las experiencias más representativas que el exfutbolista recuerda. Haber conocido al Bolillo Gómez, haber juntado a todo un país, no solo el hecho de ir a jugar fútbol y patear una pelota, como dicen por ahí, el hecho de que ver que la costa, la sierra, el oriente, todos se unían en la región insular, todos se unían por un solo objetivo y es una experiencia inolvidable. Caviedes se retiró de las canchas a los 43 años de edad, luego de pertenecer al Club Deportivo Cuenca Avicet FC y espera más adelante formar parte de los entrenadores de un equipo de fútbol. Un cargo en el futbolístico, si es lo que me preguntas, director deportivo podría ser, pero ¿cómo lo manejan en otros países? Aquí no conozco los equipos, cómo están manejando la dirección deportiva, que es más o menos la planificación de los jugadores que entran, los jugadores que salen y el entrenador cómo va a jugar. Pese a los duros golpes que le ha dado la vida, siempre luchó para salir adelante, aunque jamás pensó en incursionar en el mundo del fútbol. Desde muy pequeño yo creo que cada uno tiene una historia que contar y lo que me pasó a mí fue tener la pérdida de mis padres a los 7 años, yo creo que me dieron un regalo, no recuerdo, mi abuelo me dio una pelota o la encontré, me imagino que mi abuelo, estaba muy pequeño y me desahogué todo ese dolor. Fui alguien que jugaba fútbol, se divertía y era lo que le gustaba, cuando no me sentía bien me iba, capaz que no tenía en su momento un tema de responsabilidad muy grande, por algo tuve algunos incompetentes en los equipos, yo lo veía más como mi pasión, mi vida, más que dedicarme a la profesión. Su éxito creció inesperadamente, Nime Caviedes como se lo conocía en el mundo futbolístico no pudo controlar su exitosa carrera futbolística, por lo que siempre estaba envuelto en polémicas, lo que lo llevó a cometer muchos errores de los cuales hoy en día ha sacado una gran enseñanza. En esta vida, como me dijo mi abuelo un día, lo que siembra cosechas, nada diferente va a crecer, nada diferente vas a cosechar y que la vida es una continua lucha, es bonita, hay que disfrutarla lo más cercano a la felicidad, de la tranquilidad, de estar tranquilo, de conciencia, en mente, en alma, qué sé yo. Iván Caviedes fue el primer futbolista ecuatoriano en ser transferido a las grandes ligas europeas, lo que lo convirtió en el único ecuatoriano que jugó en las cuatro mejores ligas, el calcio italiano, la liga española, la liga portuguesa y la premium liga inglesa. Durante toda su carrera profesional futbolística, jugó un total de 322 partidos, en los cuales logró anotar 129 goles. Sus triunfos han ocupado un espacio en el corazón de cada ecuatoriano y aficionado del fútbol. Con producción de Meli Franco, Jordi Robles, Udla Channel.